Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos de tu lindo casa Quedado como si recuerdas Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Ninguno de ellos en guerra Como yo así Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo no durará Ya lo verá siempre mi señor Yo soy tu amigo fiel 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 ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa!